Ya de vuelta, resbalón, recargado, está Listo Cojolizo, la maestra Michelle, Aldo Pinto, el maestro de química, también está el tío Lucas, el maestro de mape mágicas, Steven, y nuestro maestro de arte, que lo hizo bastante bien. Y les tenemos preparado una zona de circo a todos nuestros maestros. Una zona de circo muy particular, porque es de dolor. Esto es lo que tienen que hacer, Capi, cruzar por ahí colgados. ¿Tendré un crédito extra por esto? Para pasar a la segunda plataforma giratoria. El mejor de mi clase. ¿Tendrán que sortear esta marquesina gigante? Tengo que enseñar todo. Para poder llegar a la última resbaladilla en la plataforma final. Creo que necesitaré un sustituto. La escuela está en sesión. ¿Tenía que girar esto? ¿En serio tienes que girar esta cosa? ¡Esa es la idea! Por eso están aquí. Y ahí vemos a Cocolizo cómo intenta cruzar esta primera prueba, donde a los maestros se les ve un poco tiesos, Iñaki. Más bien un poco torpe. Eso dolió. Sin duda que eso dolió para Cocolizo. Siguen intentando los maestros. Capi, estas de las pruebas más difíciles que hemos visto aquí en Resbalón Recargado. ¡Castigo! Y sí, porque estamos viendo castigos, pero aplicados a todos los maestros. ¡Hora de tener matemágicas! Vamos a ver si las matemágicas lo ayudan. Y sí, Capi, eso de calcular bien favorece. ¡Vamos, hagámoslo! Es el mejor parque de diversiones. Esto es ridículo. No, ridículos son las integrales y las derivadas. ¿Sabes de eso, Capi? Por supuesto, pero no quiero recordarlo. Eso mejor que lo recuerde el maestro matemático. Iré por un poco de magia matemática. La magia matemática en esta ocasión no funcionó y se va directo al agua. Vemos ahí nuestro parque de diversiones, nuestro circo, completamente listo, derribando a todos los profesores y desquitándose de todo lo que le han hecho a sus alumnos. Veamos a la maestra cómo ademascar. Es hora de lanzar a los tontos al agua. No sé si los tontos se van a ir al agua, pero probablemente ella... ¡Aquí voy! Y mira, me sorprendió. A mí también me sorprendió la manera de cómo están pasando estas pruebas, mientras vemos a los demás profesores que lo siguen intentando sin tener resultados. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Esta prueba creo que se está complicando para ellos. Es más difícil que un examen de admisión a cualquier universidad. ¡Tú puedes! Y también hay que recordarles a los profesores que lo están haciendo por 50 mil dólares. Eso seguramente les va a dar más fuerza para lograrlo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Esperen un minuto! ¡Un profesor anda suelto! ¡Aquí voy! ¡El tío Lucas es el primero que puede llegar a la plataforma final! ¡Y no! ¡Eso fue un resbalón! ¿Dónde va a llegar Iñaki va a ser, pero al hospital? Después de este golpe en la columna. ¡Aquí voy, musculosos! ¡Es el turno para la maestra porrista! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Las porras están de moda en resbalón! Oigan, chicos, los avergonzó una mujer. ¿Pero por qué? Si las mujeres son las que hacen todo bien. Vamos a ver al maestro de química, pero no. Me parece que no tiene la fórmula para avanzar. Estoy actuando muy por debajo de lo básico ahora. Aquí está nuestra profesora Goma de Mascar que lo va a intentar y tampoco lo logra. ¿Y qué pasa con Coconizo? ¡Que se quedó a centímetros! ¡Ahí tenemos la repetición! ¡Vamos a ver quién es el próximo! ¡Gerónimo! ¡Es el maestro Gruñón! ¡Oh! Lo tengo. No sé si lo tenga, pero ahí va. ¡Oh! ¡Y el tío Lucas avanza a la siguiente ronda! ¡Sí! ¡Es el momento para el matemágico! ¡Mira nada más! ¡A eso le llamo yo multiplicar tus capacidades! Y sí, porque vaya estilo que estamos viendo con el matemágico. ¡Yo soy un matemágico! Creo que se debe de dedicar a las matemáticas y no al canto. ¡El maestro de química también llega ya a la zona de la resbaladilla final! ¡Y bien! ¡Tenemos una más! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Travis! ¡Bien hecho! ¡Es el maestro de arte quien lo logra! Y ahora vemos a la Goma de Mascar como vuela y también está calificado. ¡Sí! ¡Los profesores mandan! ¡Un lugar más! Estoy viendo su trasero. ¡Hey! ¡Estamos en Tele Nacional! ¿De dónde, señor Pinto? Pues ahí vemos cómo siguen intentando porque hay un lugar más aún. ¿Y este cómo se resbaló? ¡La ciencia parece que no será! ¿Será Cocolizo el maestro de historia? ¡Y sí! ¡Parece que todos los años de experiencia te han ayudado! ¡Sí! ¡Y ya están los seis finalistas aquí en Resbalón Recargado! ¡Veamos quiénes son! ¿Es Michelle? ¿El tío Lucas de los canes? ¿Las matemágicas? ¡Están listos para tener matemágicas! ¡El maestro de arte Travis! ¡Nuestra maestra de la Goma de Mascar! ¡Y nuestro amigo Cocolizo! ¡Están listos para nuestra siguiente prueba aquí en Resbalón Recargado! ¡Así que no se desconecten!